Esta es la Sú21, salen de en vivo Salen de la Veneza y se van a chupir, eh ¡Verdad! ¡Verdad, no te vas, no! ¿Y eso? ¿Cómo se llama? ¡Forsador! ¡Hice así! ¡Verdad! ¡Uno, tres! ¡Vuelven los niños! ¡Otra vez! ¡Suéltalo! ¡Verdad! ¡Somos ocho vínits de Peade y la terra! ¡Ya lo bailo, zurros! ¡Soy negros de corazón! ¡Yo no escucho el reggaetón! ¡Quierro de esto para vos! ¡Eso creo que caretón! ¡En la visión nos das! ¡Vos la podés caretear! ¡Pero qué facha ha ido sin pantalones! ¡Ahora decíme la vida para vos! ¡Y esa bebé la vida, qué apretada! ¡Tira este juego, conectándote de montón! ¡Ay, yo te quiero! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, Rosa